Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te dabas a mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Que linda eres Sabes mi reina Solo tus labios me hacen sentir bonito Solo tus labios me dan la felicidad Quiero morderte, abrazarte, besarte Muy fuerte Todo mi amor y mi vida Me quiero entregar Todo me gusta de ti Eres mi único amor Solo tú me haces feliz Me robaste el corazón para siempre Ayer te abandoné Ayer te abandoné Cobarde y demente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Viviré 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 Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Una herida mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Ayer te abandoné Cobarde y demente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Por ser tan bonita Por ser tan bonita Tú me hiciste sufrir Cuando tú me dijiste Que no me querías Que ya no eras mía Que te ibas a ir Te caíste del cielo No aguantaste la altura Se acabó tu hermosura Por jugar al amor Te caíste del cielo Te tenía al deslumbrada Te cambiaste por nada Ahora pagas tu error ¡Gracias! ¡Gracias!